aquí tenemos un jícaro verde y aquí tenemos y con esto se hace un rico fresco que se llama horchata este está en proceso de maduración para qué sirve la semilla de jícaro y como le gusta el fresco de jícaro usted como se toma el fresco como se hace el agua y entrando y después y después hacerlo como fresquito con leche este es el famoso fresco de leche con leche verdad y también este se le llama horchata correcto por aquí tenemos verde y por aquí maduro y con esto se hace un fresco de horchata uno es madura este ya está por madurar y tiene que estar maduro y estos jícaros los encontramos en el campo verdad naturalmente estamos en el campo y como el proceso para sacar la semilla y hacer el fresco vamos a quebrar vamos a quebrar este jícaro para lo que tiene aquí ya quebramos el jícaro podemos observar la parte interna este la concha esta concha se utiliza para también este como leña para encender el fuego y es algo natural aquí tenemos la pulpa internamente en la pulpa pues ahí tenemos las semillas de jícaro estas son las famosas semillas de jícaro que tienen muchas propiedades propiedades vitamínicas es buena para la anemia tanto para niños como para adultos entonces esta pulpa se lava con mucha agua y se le va sacando y la semilla va quedando en la parte interior del del agua del envase donde estamos lavando esta pulpa también se la comen el ganado bovino y resulta pues que el jícaro es un fruto muy maravilloso que tiene muchas propiedades y se puede este utilizar todo verdad tanto la concha como la parte de la pulpa y la semilla este es el jícaro que lo podemos nosotros encontrar en el campo de manera silvestre por aquí estamos en el campo y miramos toda la naturaleza que podemos encontrar árboles de jícaro vamos a ver los árboles de jícaro terminar por allá vemos montaña y por aquí miramos algunos jícaro que están en proceso de crecimiento y bueno allá estamos podemos encontrar más árboles como por allá